Tu mañana Bye Cachicha Si hay alguien aquí que democratizó el tema del empleo y de, por ejemplo que valoró la preparación académica fue el PLD fue Leonel Fernández y Danilo Medina ¿Qué yo quiero? Bueno, mira, por ejemplo aquí todo el mundo sabe lo que ocurría con Balaguer ¿Qué pasaba? Pero es que se nos olvidan los 80 nosotros se nos olvida esa época donde había un grupo del partido reformista que entraba y te decía usted va para la calle usted no está aquí usted ya no pertenece pero ¿cómo así? pero a mí me nombraron y lo tiraban de una segunda planta entonces todo eso cambió ahora ¿qué yo quiero que cambie para mejor? que usted me tome los perremeístas que si se han preparado que se han formado usted lo tome, lo nombre pero que a ese perremeísta nombrado se le garantice su derecho exacto que si se incluyó en la ley de carrera administrativa y si ella le cobija bueno, está bien pero usted no puede coger ahora a un médico a un bioanalista que duró 7, 8 años y pedirle una carta de un partido para nombrarlo no, eso no es una locura eso es improcedente es una locura es una locura porque esa persona no se preparó de que fue un partido político esa persona se preparó para trabajarle al país para salvar vidas para salvar vidas un médico de que mira para yo nombrarte aquí para yo nombrarte aquí una carta de un partido ojo estamos hablando de empleos pero acuérdate de la mafia que había en salud pública con los nombramientos había una estructura mafiosa desde la pasada administración y que se mantuvo en esta y que votaron a la persona pero hay que ver si se limpió todo eso ayer hablaba con un amigo y de forma jocosa él me decía Manuel oye lo que él me decía el problema de la administración es que no encontramos donde poner a los perremeistas oye esto Elvi digo y porque dice bueno porque la mayoría de esa gente tú no encuentras tú le pides al mediodía que quieren de comida y esa gente no conoce de comida oye hasta que punto hasta que nivel oye hasta que nivel coño pero quien fue que te dijo eso para mandarlo a cancelar no no pero escúchame pero escúchame lo que yo te quiero analizar es el detractor de nuestra clase no 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 es el detractor de nuestra clase es una realidad que está pasando o sea Linares que tú estás viviendo para decir en ese micrófono que los perremeistas son que no no yo me le paré y le dije mira ese es el problema tú sabes por qué porque yo vengo de un partido yo vengo de ese partido porque yo soy perremeista ahora yo por una condición particular y personal me formé y ustedes también ahora el perremeista está tan preparado tú lo sales a buscar y está tan preparado como cualquier otro ahora qué es lo que se está vendiendo fuera de que no hay capacidad una burla no no fuera no profesor espérese hay dos o tres gente que tiene cierto nivel pero que está en la nube ahora hay camiones de pelafutanes profesor hay furgones de anódinos que hay ahí vamos a aclarar en eso espérese en youtube en que se yo que en instagram que se creen las películas yo creo que para lo otro es furgones de pelafutanes para los niveles de exclusión que sufrió para los niveles de exclusión que sufrió la clase perremeista en este país durante 16 años de manera consecutiva muy preparados están tu mañana bye cachicha